Hola buenas, aquí estoy de nuevo con el juego Battle Force. Es un juego que no hace mucho que está disponible y bueno de momento es una beta, está en desarrollo el juego y bueno pues he estado echando algunas partidas y está bastante bien. Vale que no es tan rápido como a lo mejor el Call of Duty Mobile pero sí que está bastante bien y tiene buenos gráficos y bueno pues he estado echando algunas partidas y bueno el juego promete bastante. Yo no sé cómo avanzará el juego, cómo evolucionará y ya veremos si traigo más gameplays de este juego o no traigo más gameplays pero de momento yo os lo recomiendo que lo probéis a ver qué os parece porque bueno pues está bastante bien. Y bueno pues ya dicho esto pues voy a echar un par de partidas. Eso sí si eres nuevo en el canal te quería invitar a que te suscribieras al canal y activar a la campanita para estar al corriente los nuevos video gameplays, videotutoriales, trucos y consejos que vaya subiendo al canal de los mejores juegos para dispositivos móviles. Vamos allá con el gameplay. Bien, yo he visto hasta cuatro mapas de momento. Están bastante bien hechos, lo que son los mapas, están bastante bien detallados. Y bueno, si notáis algún fallo de sonido sobre todo es porque es una beta y no he podido conectarle lo que son los auriculares y el micro. No se escuchaba nada. O sea, con los auriculares, el micrófono, no se me escuchaba nada y eso bueno pues como que... Puedes ver que está muy bien detallado, ¿vale? Los gráficos... Vale, hay disparo automático y disparo manual, ¿no? Pero el disparo automático funciona bastante bien, así que todo el mundo parece que está utilizando lo que es el disparo automático. Vale, ahí la primera baja. Si escucháis el chasquido de los dedos es porque estoy jugando sin el micrófono, ¿vale? Entonces pues tal vez escuchéis alguna vez los golpes los botones los botones pero bueno, podéis ver que está bastante bien hecho lo que es el juego vamos ganando un poco pretendo hacerme una partidaza tan solo es para que veáis como es el juego porque bueno pues me ha sorprendido bastante vale, ha acabado la partida no ganado voy a echar otra partida para completar el gameplay y a ver si me sale otro mapa bueno, no me ha salido automata bueno, no me ha salido automata ya 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 estoy medio muerto estoy medio muerto voy a ver si me puedo curar un poco vale, estaba medio muerto me estaba ahí esperando que me me matara y bueno pues tengo ganas de que me salga la serie de partidas y bueno son partidas cortas y podéis ver el detalle de las paredes, está muy bien hecho lo que es el juego gráficamente está muy muy bien, me ha sorprendido en el gráfico a ver, más o menos, ya la voy a poner por aquí, más o menos, supongo que los cruces de la cabeza hacen más daño bien, me quedé sin munición, bueno aquí, lo que vamos a hacer es coger el arma del otro aunque no está tan mejorada como la mía pero mejor que si con una pistola se muere bueno, ha hecho 4 kills, me ha matado una vez y vamos a ver si me sale otro mapa bueno, no ganas de demostrar otro mapa bueno, este mapa es pequeño pero ya no es la ciudad, sino que es una cosa diferente es como, no sé, una especie de hotel o algo por el estilo voy a ver voy a ver el detalle y todo el mundo utiliza disparos automáticos como lo que veo y no sé nada, pero funciona bastante bien estoy dando sin munición, a ver así que voy a ver si puedo coger aquí este arma no, esto es una escopeta, esto no me gusta vale, me ha matado yo como ya estoy algo avanzado y he jugado algunas partidas pues tengo la mira esta y he mejorado un poco el arma no gran cosa pero bueno, yo también, supongo que los enemigos también ya son de algo más de nivel voy a atascar en la hamaca esto voy a matar tiene de muerto bueno, vamos aquí a la zona de abajo para que lo veáis y bueno, poder pasar por el agua tiene espejo, no sé si te reflejan o no bueno, tiene buen detalle, ¿no? pero a tanto no llegamos, ¿no? ya que se te vea reflejado en espejo ya sería demasiado, ¿no? y bueno, pues voy a echar otra partida, ¿no? ¿qué os parece? a ver si sale otro mapa y así nos vemos todo ya va a salir el mismo bueno, hay cuatro o cinco mapas, ¿vale? habéis visto dos pues bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque no quiero ser pesado porque bueno, pues es más de lo mismo pues jugar partidas aquí voy a ir repetición a ver si me parece ¡pues lo me ha dado! que me ha tirado no me ha dado bueno, no se ve la repetición no se ve la repetición no se ve la repetición pues está en desarrollo todavía y... que no veas el nivel gráfico que tiene esto bueno, vamos a dejar aquí, ¿vale? espero que te haya gustado el vídeo ya sabes que le puedes dar un like al vídeo y suscribirte al canal para ver el próximo vídeo de gameplay y luego en el próximo vídeo de gameplay y luego en el próximo vídeo de gameplay yo... seguía jugando porque yo estaba bastante... bastante... me mataron y con un nuevo vídeo de gameplay ¡es Gigante! ¡es Gigante! ¡es Fácil! y Gracias por ver el video.